Hola, hola. Seguimos en Ciudad Bonita, Parral, Chihuahua. ¿Qué viene siendo ese edificio? Es como un edificio aquí, ahí ya quiero, es de tienda. Oh, este es el Hotel Fuentes. Oh, Hotel Fuentes. Parral, Chihuahua. Parral, Chihuahua. Parral, Chihuahua. Parral. 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 Pomegranate. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Amigos, hasta la próxima. Adiós.